Juan de la Calle A mi me seño el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mi me seño el baldío a gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y disculpe el diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de saltas el diablo en cualquier lugar Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta pueda enganchar el lucero Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en los bolsillos la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y disculpe el diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de saltas el diablo en cualquier lugar